¡Suscríbete al canal! Primero, ¿qué vamos a hacer? Bien, ¿cómo conseguir el Super Saiyajin Blue? Es muy fácil, siempre y cuando tengas la amistad con cierto maestro que ahora voy a explicar. Bien, necesitamos tener a Whis como maestro, ¿sí? Llegarlo a la amistad al máximo. Tan simple como hace eso para conseguir el Super Saiyajin Blue, es muy fácil. Pero, la cuestión es que hacer las misiones lleva mucho tiempo, subir la amistad de ese maestro, si vos no lo tuviste de maestro y no lo tenés al máximo, no se puede. Además, bueno, acá está Whis, como están viendo, está en esta zona. Acá tienen que tener el pack gratis, ya que obligatoriamente necesitan ese pack para poder desbloquear el Super Saiyajin Blue. No se puede de otra manera. Acá como está Whis, por ejemplo, semi maestro. Yo ya tengo la transformación, por eso estoy consiguiendo técnicas combinadas, eso ya lo tengo al máximo. Para que vean acá, cómo se consigue simplemente tener al máximo a Whis. Por ejemplo, acá tengo Goku y conseguí su ataque combinado, que ahora vamos a explicar bien cómo es. Para que vean, Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin o SSJ... bueno, SSG SS o Super Saiyajin Blue, como sería total, ¿no? Bien, transformate en un Super Saiyajin envuelto de energía divina, transformate en un aumento de poder. No tanto, no se crean, porque no da aumento de poder, como dice. O sea, no te aumenta nada. Y baja el Ki, es como una transformación, como las que veían en Sinover 1, que te transformaban en SSJ. Obviamente no podés spamear ataques, es claro. Te hace bajar el Ki hasta cero, cuando termina el Ki, hace lo mismo que pasaba en el Sinover 1. Es cierto que no quita resistencia, pero sí, se te quita la transformación, es una cuestión fácil. Bien, vamos a mostrar cómo es el Super Saiyajin Blue, la transformación, cómo se hace. Además, voy a mostrar cómo son los ataques combinados, así que mismo, vamos a poner una técnica combinada. Y vamos a hacer el Hamehameha combinado. Acá como ven, tengo ya tres técnicas, no he podido conseguir muchas, porque bueno, llegar... Ahora voy a explicar cómo también se consigue. Bien, para conseguir las técnicas dobles, o como serían técnicas de combinación con un compañero, se consigue mediante llegando a la amistad máxima de todos los maestros, excepto los de DLC. Si quieren conseguir el trofeo, es la mejor opción. Después, la manera más fácil para conseguirla es haciendo una misión que ahora les voy a explicar. Bien, vamos a mostrar lo que sería Super Saiyajin Blue. Vamos a elegir a mi personaje. Perdón, vamos a elegir... Vamos a ser sincero, vamos a elegir 2 vs 2, porque vamos a mostrar también la técnica definitiva, cómo se hace. Simplemente, si lo quieren hacer entre compañeros, no va a poder ser. O sea, piensen que cuando jueguen partidas 2 vs 2, eso ya no va a servir de nada. Vamos a elegir un combate 2 vs 2, y yo ya tengo el Hamehameha, lo cual va a servir muchísimo. Bien, como... Me equivoqué, me puse combate local, en vez de elegir combate... O sea, sí. En fin, para conseguir eso, Super Saiyajin Blue, simplemente tener a Wii como maestro, ser nivel 90 a otra opción, los que son nivel 80 y no saben cómo llegar a nivel 99, voy a subir un tutorial dentro de muy poquito cómo se hace. En fin, vamos a hacer batallas 2 vs 2, para que vean cómo es el comportamiento de este sistema nuevo, llamado Limit Burst, o conocido como... El rompedor de límite, digamos. Rompe el límite de tu habilidad y te da una habilidad especial. Ahora vamos a ver bien cómo se hace. Bien, yo tengo el Hamehameha, hay que elegir al Goku, que aparece con un draft en rojo. Parácticamente es un draft que se puede modificar. Por ejemplo, Goku va a tener la transformación de Super Saiyajin 1, 2 y 3, pero también se puede cambiar el draft, digamos. A este Goku se puede poner el draft de Viaje al Oeste, u otras cosas. Pero eso sí, simplemente cuando tengan el DLC de pago, que es el DLC 6, así que por favor. El DLC gratis no hay nada. Voy a mostrar una cosa más. Android 17 no está gratis, es de pago. Nada más voy a mostrar eso. Bien, vamos a elegir a Android 13 y a Tapion, para que vean un ejemplo. Da igual. Vamos a elegir el scenario de Planeta Sinoprio. Voy a mostrar bien cómo es la transformación de Super Saiyajin Blue. Obviamente no te va a aumentar la fuerza. No se coman lo que dice al lado que te va a aumentar el poder, porque no lo hace. Lo único que puede aumentar es el sistema nuevo que ahora voy a mostrar. Eso sí, te puede hacer invencible por un momentito, activar jugadores perfectas. Bien. Acá está el Hamehameha doble. Primero me están atacando, así que me voy a transformar ahí. Super Saiyajin Blue. Esto es la transformación. Simplemente no hace nada. Lo que sí, como ven, pérdida ahí en total. Así que si perdes el X, se transforma. Lo mismo que harán el C-Nover 1. Bueno, vamos a hacer Hamehameha. Ahí está, acción doble. Bueno, ahí falló la técnica. Simplemente el compañero tiene que responder. O sea, la CPU, una vez que yo hago esta técnica así, vamos a cargar el kill. No estoy jugando bien, porque si estuviese jugando bien, haría así y empiezo a matar a cualquiera. Bueno, por eso estoy haciendo una muestra. A ver, voy a atacar a uno y después hacemos el ataque combinado, porque si no... Bueno, a ver, tranquilo. Esa es una buena opción también para hacer un combo con esa técnica. Queda muy bien. Bueno, por ejemplo, dice que me transformó, porque perdí todo el kill. O sea, no sirve mucho la técnica, porque también te hace bajar el kill. No es que te va a aumentar simplemente el poder. Ahora voy a mostrar lo que es el sistema de explosión de límite. Ahí está. Subida de ataque de defensa y subida de superarmadura. O sea, cuando te golpean no perdés nada de vida o perdés ni el 5%. O sea, la defensa la tenés casi al máximo. O sea, no te van a bajar tanta vida como te ves. Se puede regenerar vida, se puede subir ataque y kill. Hay tres modos nomás, es lo que he visto por ahora. Ahora vamos a inventar la técnica. Ahí está, acción doble. Bien, ahí se activó la que sería esta técnica. Lo vamos a lanzar, lo vamos a empezar a dejar el conjunto. Y lo terminamos reventando. O sea, sirve bastante lo que serían estas técnicas así combinadas. Pero siempre y cuando tengas un compañero, no se puede en modo batalla online. Por ahora no he probado eso. Sí, lo llevo a probar. En un video voy a comentar que eso sí se funciona. O sea, no funciona lo que sería en modo batalla online. Si quieren intentar eso, esas técnicas combinadas no van a poder. Al menos que tu compañero tenga la misma técnica y la active. Claramente tiene que tener el Hame Hame Hame. Online por ahora no se puede. Acá hay un modo llamado personalización de compañeros. Claro, acá tenemos a diferentes personajes donde nosotros podemos modificarlos. O sea, con medallas de P nosotros sí. Medallas de P, micropagos, señores y claro. Pero bueno, por ejemplo vamos a cambiar el atuendo. Cambiar color. El color de los pies, por ejemplo. Acá 10 medallas de P por tráfico inferior. O sea, lo veo un poco ridículo. Así se puede cambiarlo. Por ejemplo, vamos a poner el de champa. ¿Ven cómo se ve? Es muy bueno. El color de pie, bueno. El color preterminado exactamente. Ah, el preterminado. Cambiar habilidades. O sea, acá se pagan medallas de P. Son muy pocas las medallas de P que se pagan por tener un definitivo. Por ejemplo, acá tenés esfera de destrucción doble. O sea, nosotros largamos la técnica de esfera de destrucción. Y otras cosas. Acá hay muchas técnicas. O sea, carga al máximo. Carga máxima. Que vale 5 medallas de P claramente. Ahí está carga máxima. Ir a dios de la destrucción. O sea, se puede. Tipo balanceado. Y hay diferentes otras maneras. Cambiar alma. Por ejemplo, acá está la almaceta. Se llama antes de crear hay que destruir. O sea, no es muy difícil. Esta es la de champa. Todo vale 10 medallas de P que no es nada. O sea, si vos querés conseguir técnicas y personalizar al compañero. Simplemente se hace eso. Bien. Goku. Goku exactamente. Porque ahora voy a mostrar una cosa. Cambiar el atuendo. Tiene un atuendo personalizado. O sea. Que por ahora. Por ahora no hay nada. Bicho. O sea. Este es el atuendo personalizado. Que se puede cambiar el color de las manos. Del pie. Lo que haya. O sea. Puede poner color azul. Color verde. Si es necesario. Pero se puede. Cambiar habilidades. Amasu, por ejemplo. Carga de energía. Le ponés carga al máximo. Claro. Todo esto se paga medalla a este P, señores. O sea. Vos querés tener lo máximo. Querés tener lo mejor. Querés tener el mejor personaje armado. Simplemente tenés que hacer eso. Carga máxima. Super alma. Etcétera. 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 Digamos. Cada personaje. O sea. Estos son los personajes que tenemos como compañeros. Se puede cambiar el color del traje. Exactamente. De inicio vas a tener pocas cosas. Así que recomendaría a todos los jugadores que jueguen en Sinoverse. Que se consigue en Medalla a este P la misión 16 de Vegeta. ¿Sí? Para después ir personalizándose. Hacer diferentes cosas. 10 Medalla a este P para pagar eso. Es una estupidez. Pero yo no pagaría esa cantidad de platita. Digamos. Vos querés usar a esto. Usalo. Pero tampoco nos está. Vamos. Sinceramente. No. Para que valga. Por ejemplo. Ruptura instantánea doble. Esa técnica de Zamasu. Tiene la super Hamehameha oscura. Porque ya lo estoy viendo ahí. O sea. Super Hamehameha oscura. La primera que voy a ver a Zamasu vendiendo esa técnica. Esa es una locura. Pero tiene buenas técnicas. Digamos. Ruptura instantánea. Se puede armar algo que sea bueno. Sí. Podemos ser sinceros. Si vos querés tener una técnica buena. O sea. Vamos a ser claros. Hay que comprarme ese P. Bien. Acá por ejemplo tenés que ir al máximo. Algo que sea resistente. O sea. Que tengas más o menos así. Un poquito de resistencia. O sea. Muchas cosas se pueden hacer acá. Atundo personalizado. Bien. Atundo personalizado. Le puede cambiar el color de pie. Por ejemplo. A Zamasu le ponen un color naranja. O el traje le podés poner un color verde. Te va a quedar de puta madre. Perdón si digo esto. O sea. 170 medallas de TP. Para desbloquear el contenido todo de Zamasu. Es muy poco. O sea. 170 medallas de TP. Me la consigo en 20 minutos. En la misión de Vegeta. Es una buena opción. Yo creí que iba a costar. Bueno. Si costaba 100. Es muchísimo. Así que por eso. Les recomiendo hacerlo. Pero que les haya gustado el video. Es una forma fácil. Es una forma buena. Porque tener un personaje personalizado. Con técnica. La Kamehameha oscura. Que es la primera vez que lo veo. O sea. Porque me hizo reír muchísimo. Venga. O sea. Hágalo. Goku tiene el Super Saiyajin. Ya desbloqueado. Y nada más. O sea. Muchas cosas. A ver si tiene alguna otra cosa. No sé que es esa técnica. Pero bueno. Creo que la... Creo. Si no me equivoco. Es el lazo divino. Se ve una locura. Pero es la verdad. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Dale like. Compántalo. Yo creo que esto es la peor locura. La mejor locura de Dragon Ball Sinoverse. Hasta el momento. Esto es la peor locura. Una última cosa. Es como subir el nivel de Maestro. Bien. Una vez que nosotros tengamos el Maestro. Voy a recomendar dos misiones. Primero la misión número 2. Y luego la misión número 83. ¿Por qué? Bien. Lo que tenemos que hacer es. Tener el maestro supuestamente. Tener las técnicas del Maestro. O sea. Ya terminarte. Para que salga de entrenamiento. Tener las técnicas. Y llevarlo a la misión secundaria. Dos veces. Tres, dos, dos. Acá. Lo que hicieron. Está bueno. Una vez que hagas eso. Termina la misión. Te va aumentando la barrita del Maestro. Hasta llegar a un índice. Espero que les haya gustado el video. Yo otro video voy a explicar bien esta misión. Lo vamos a hacer porque ahora no puedo. Porque se nos va a entender más largo el video de lo que está. Espero que les haya gustado. Denle like. Comándalo. Hasta el próximo video señores. Adiós. Adiós.